hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión traemos un vídeo explicando lo que es la división de expresiones algebraicas entre un número entero un tema para séptimo grado así que antes de empezar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas por aquí abajo está el botón es completamente gratis dale like también al vídeo comparte con tus amigos y vas a pasar matemáticas con un 100% si te suscribes así que amigos sin nada más que decir vámonos con el vídeo y bueno amigos entonces estamos en este vídeo explicando lo que son las divisiones de expresiones algebraica recuerden entonces verdad que una expresión algebraica está compuesto por la variable por la constante y por un signo esta es una expresión algebraica y lo estamos dividiendo entre un número entero recuerden que en esta sección estamos viendo la división de expresiones algebraicas entre un número entero verdad entonces el número entero es un número normal cualquiera tenemos dos ejemplos aquí vamos a desarrollar lo algo que vamos a recordar es la ley de los signos y también que las divisiones se pueden representar por fracciones entonces vamos a tener acá negativo 6y entre 2 es como que nosotros tengamos negativo 6y entre 2 de una división se puede representar en forma de fracción entonces mire y vamos a aplicar ley de los signos menos entre más es menos negativo la respuesta nos va a dar negativo y vean vamos a dividir sólo los números la variable sólo la vamos a copiar de acuerdo entonces dividimos 6 entre 2 es 3 y la variable nosotros simplemente la copiamos y esto sería todo mire sencillo verdad muy sencillo desarrollando entonces el segundo ejemplo miren el primer número va a ser nuestro numerador negativo 10h entre negativo 4 miren el primer número es el numerador segundo número el denominador y comenzamos a trabajar menos entre menos es más positivo y vean que en este caso 10 entre 4 no no se puede pero podemos reducir la fracción 10 tiene mitad 4 también tiene mitad la mitad de 10 es 5 y la mitad de 4 es 2 la variable simplemente la copiamos de acuerdo y recuerden que el signo más el signo más no es necesario escribirlo entonces simplemente nos quedaría 5 medios de h verdad o por allí y eso es todo lo que se hace en una división de expresiones algebraica espero que les haya gustado el vídeo no olvide suscribirse dale like y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos a la próxima y chao chao chau